¿Qué es lo que se llama Carribean Fútbol Unión de Carribean Fútbol? Seguro que sí, es algo histórico. Pasó el primer viaje con Aruba, mandando a las damas de UGS4 para representar Aruba en el exterior. Es un campeonato con nosotros que se llama Carribean Fútbol Unión de Carribean. Es una competición de desarrollo. Es un nivel de CONCACAF con FIFA, pero es más bien para desarrollar y desarrollar mucho. Pues ya, esta es la primera viaje con nuestra bandera. Es muy emocionante, espero que estén muy emocionados, el staff completo, espero que estén muy emocionados. Entonces, estamos muy contentos para ver el resultado. ¡Gracias! 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 Tenemos tres días desde May. Tenemos que entrenar mucho más. Tenemos que entrenar aquí. En el último weekend, tenemos un team-building weekend. Tenemos que entrenar en la noche para prepararnos mentalmente, físicamente, ponerse unidos como un equipo. Pues eso va a ser muy bueno. Esperamos que estén aquí por contribuir a mejorar el papel cuando llegamos aquí para el día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!